Fandango se reúne a 30 años de su separación. El grupo revivirá los éxitos de los 80 y presentarán dos temas enéditas. Alexa, Ana Bella, Rocío y Sandra regresan con Fandango. A casi 30 años de que el grupo se deshiciera para llenar de nostalgia a sus seguidores con los clásicos temas de los 80 que los posicionaron como uno de los grupos femeninos más importantes de la época y en espera de conquistar a las nuevas generaciones. Las Fandango, no tenemos miedo, estamos convencidas, creemos en el proyecto, le tenemos mucha fe y un equipo increíble. Además, mucha gente se está uniendo y creo que eso es un señal de que vamos un buen camino. Es una retroalimentación interesante y sabemos que no será fácil, pero estamos contentas de intentarlo. Detalló Sandra en una entrevista exclusiva. El cuarteto decidió regresar para cerrar el siglo bien, ya que a principios de los 90 no se despidieron como hubieran querido, con gira y discos. Ahora tienen preparado todo para que cuando la pandemia no permita, ofrezcan una serie de conciertos y a mediados del próximo año lanzarán el álbum con dos temas enéditos. Esta pandemia nos permitió grabar un disco. No teníamos planeado hacerlo, pero los tiempos de todos congeniaron y se trabajó en él, incluyendo los éxitos, con nuevos arreglos del maestro Vico. Las canciones nuevas son de Carlos Lara. Es una propuesta nueva, respetando un poco la esencia de Fandango, contó Ana Bella. El grupo lanzó el primer sencillo, Hola qué tal, el pasado 30 de octubre, y esta semana planean dar a conocer un tema de Navidad, como el que desean que la gente disfrute de estas fiestas decembrinas. Por otro lado, Sandra agregó que, aunque su música es pop, se busca dar un mensaje positivo al público, ya que ellas están regresando por el sueño de pisar de nuevo un escenario y están felices por contar con el respaldo de sus familias. Somos cuatro mujeres que tenemos voz, que dejamos de ser madres o esposas, para compaginar y seguir soñando, hacernos escuchar y valer. Creo que es un ejemplo de vida, porque hace un año teníamos dudas, pero hemos sido persistentes, y aquí seguimos, señaló Sandra. La idea de este reencuentro fue de Alexa, quien desde hace años quería juntar a sus compañeras, pero los tiempos no se los permitía. Queremos cerrar el círculo, sentí que nos faltó tiempo, las convoqué y me dijeron que sí, y aquí estamos con Disco. Tenemos nuevos y estamos montando un show, que sabemos les gustará. Ahora solo esperar a que se puedan realizar las presentaciones en vivo, dijo. Gracias.